Ante una nutrida concurrencia de militantes del partido, el presidente de la Asamblea de Santander, Luis Eduardo Díaz Mateus, oficializó la decisión de acompañar a Mauricio Aguilar en su propósito de dirigir los destinos del departamento durante el próximo cuatrenio. Es una persona que conoce de administración, que conoce las necesidades de cada uno de los municipios, que conoce a nuestra gente, que es lo más importante. La excongresista y candidata a la alcaldía de San Gil, Lina Barrera, destacó las cualidades de Aguilar Hurtado, con quien compartió su paso por el Congreso de la República. Trabajamos juntos, muchas iniciativas legislativas, pero también fuimos a tocar las puertas del gobierno nacional para gestionar recursos para el departamento de Santander. El aspirante a la gobernación se comprometió a trabajar por Santander de la mano de la colectividad azul. El primer soldado para construir con ustedes, queridos alcaldes y próximos concejales, una verdadera política en materia de seguridad. Vamos a trabajar en las necesidades de Santander. En la reunión que se realizó en la sede de Copetrán, estuvieron presentes el periodista Rafael Serrano Prada y el ex senador Iván Díaz Mateus.